La música no puede parar, la música no puede parar. Hola amigos de TopiTop, nosotras somos las chicas de... ¡Adenma, ven ya! ¡Venid, Vervuara! Y les invitamos este sábado 2 de mayo a celebrar el Día del Trabajador en el local Perulandia, Huachipa. ¡Los esperamos! ¡Te lo dicen las chicas de... ¡Adenma, ven ya! ¡Venid, Vervuara! Cuando el ritmo de alma bella, que a todo el mundo pone a gozar. Que todo el mundo lo baila, este ritmo está de moda.